Ivana organizó, ella es diseñadora De ropa interior Sí, medio erótica Y ayer hizo un lanzamiento donde nos invitan Este es el correo electrónico Miércoles 29 de marzo Asunto, cobertura Arrancan por ahí Ivana Figueras con Barbiveles, Lucía Celasco Nicole y Agustina Cher Les leo algunos textuales que me manda Javi Dice Al grito de están mal vestidos Se meten la comida en la boca como animales Este es el grito Bueno, dice que Los empieza a echar Se empiezan a meter todos Estaba descontrolada, empujando Ninguno le dio ninguna explicación, obviamente Hay otro textual más Que te paso A mí también me escribió Se arrepentía de habernos invitado porque no éramos estéticos Quiero que te vayas No, estoy grabando ¿Querés que llame al de seguridad? Te estoy pidiendo que te vayas Es mi lugar, es mi evento Te vas Vení Bueno, entonces andate Son unos desubicados Váyanse Váyanse ¿Quién es? ¿Ustedes? No me toquen ¿No querés así? Andate Esa tocar Pero me lo pongo A ver, mejor no toqué los cosas cubos No, pero sí No, pero sí No, pero sí No, pero sí No puede 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 Estar en vez de abajo acá No se puede No se puede Entonces No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.